Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Las tropas de Ucrania están ya a las puertas de la estratégica Kherson y fuerzan a Putin a iniciar la evacuación de civiles fuera de la ciudad. No olvides dejar un comentario en este video. Yo me gusta también para apoyarnos y estaremos al tanto de todo lo que comenten. Rusia ha comenzado este viernes a evacuar a residentes de la región de Kherson, anexionada ilegalmente por el Kremlin, ante el avance de la contraofensiva ucraniana, que en las últimas semanas ha liberado 75 asentamientos en esa provincia. La evacuación afecta a los residentes en la orilla occidental del río Denipur, incluida la capital, la zona más vulnerable ante el avance ucraniano, según fuentes locuales, el objetivo del ejército ucraniano es controlar toda la orilla occidental en el plazo de una semana. El gobierno ruso y las autoridades prorrusas de la anexionada región de Kherson colaboran en la evacuación de aquellos residentes que voluntariamente deseen abandonar la zona. El Kremlin ha prometido estos desplazados, vivienda gratuita y todo lo que necesiten a su llegada al territorio ruso, principalmente en la región de Rostov. Vladimir Saldo, responsable de la administración prorrusa de Kherson, fue quien instó a la población a abandonar sus casas por seguridad. Sugiremos a todos los residentes de la región que, si lo desean, se vayan con sus hijos a otras regiones para protegerse de arremetidas con proyectiles. Kherson, una de las cuatro provincias ucranianas anexionadas ilegalmente por Rusia, tiene un alto valor estratégico al ser la puerta de entrada por vía terrestre a la península de Crimea, además de controlar la desembocadura del Denipur, el río más importante de Ucrania. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias del Día. Supervisó el reciente lanzamiento de dos misiles de crucero de largo alcance. Según los medios norcoreanos, el objetivo era confirmar la fiabilidad y el funcionamiento de las armas con capacidad nuclear. Los analistas afirman que Kim está aprovechando la distracción de la guerra de Rusia contra Ucrania para acelerar el desarrollo armamentístico. Hablemos de estos lanzamientos que se han incrementado y que han lanzado estos últimos días en Corea del Norte. ¿Por qué lo hace en un momento como este? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, hay algunos analistas que sostienen que es por ambición. Hay otros que dicen que forma parte de una retórica antijaponesa. Hay otros que dicen que es una señal para Estados Unidos porque con este alcance podría llegar a la isla de Guama. En realidad es una combinación de todas estas cosas, pero es una demostración de poder. En este momento hay una tensión en otro lado. Las armas nucleares están nuevamente en el centro de la escena con Rusia, con sus amenazas veladas y no tan veladas. La respuesta a Estados Unidos. Entonces esto hace que países y líderes como Kim Jong-un quieran convertirse su país en un estado nuclear por las tensiones regionales que hay. Desde el 2006 que está haciendo ensayos nucleares Corea del Norte, pero nunca con misiles balísticos con este gran alcance. Entonces esto pone en estado alerta a Wuhan, a Japón y a Corea del Sur. Puede que esto genere que haya algunas voces en Corea del Sur y en Japón que quieran estar y que estén evaluando contar con armas nucleares. Pero esto hace que porque no se sienten seguros de la protección que tienen por parte de Estados Unidos. Casualmente el ex ministro japonés asesinado recientemente era de esta línea dura. María Pía, ¿por qué no se defienden de alguna manera o tienen una retórica más fuerte los países en la península? Por lo que estaba comentando de que temen no tener un respaldo completo de Estados Unidos, digamos, a la hora de un conflicto mayor. Estados Unidos ha reafirmado su alianza con Corea del Sur y con Japón. Es más, está haciendo ensayos militares con ejercicios con Corea del Sur, con Estados Unidos y ahora con la intervención de Japón. Esto hace que Corea del Norte se sienta amenazado por una posible invasión. Pero sí, salió inmediatamente el presidente de Estados Unidos porque es la primera vez que hay un ensayo de este tipo durante la presidencia de Biden a reafirmar su alianza con Japón y su apoyo a Corea del Sur. Pero hay siempre voces disidentes. ¿Quién está apoyando ahora a Corea del Norte? China podría estar también detrás apoyando a los norcoreanos, a Kim Jong-un. Bueno, se vio claramente en el debate del Consejo de Seguridad del día de ayer que no se pudieron tomar acciones concretas para tratar el tema de estos ensayos de Corea del Norte, con Rusia y China acusando a Estados Unidos de ser el provocador de estos ensayos y a Estados Unidos acusando a Rusia y a China de instigar y de apoyar a Kim Jong-un y de alentarlo a tener estos desarrollos. María Pía, también le quería preguntar cómo un país tan pobre como Corea del Norte, con tantas necesidades, una crisis alimentaria, una crisis de salud, en fin, puede tener armas nucleares y enfocarse, digamos, en este arsenal armamentístico. Bueno, hay una relación entre el programa de armamentos de Corea del Norte y la economía norcoreana. O sea, a mayor expansión del programa de armamentos, mayor caída de la economía. O sea, este año puede sufrir una gran contracción, puede estar cerca de una hambruna como de los años 90. El programa de alimentos de Naciones Unidas dice que el 40% de la población está en estado de desnutrición. Y más allá de las malas gestiones y de los fracasos de los distintos programas de la economía, esto comenzó con las sanciones impuestas desde los primeros ensayos. Pero Corea del Norte tiene una proporción exagerada del Producto Bruto Interno en gasto militar. Es el más alto del mundo, es un 25%. Cuanto los países están entre el 1 y el 4%. Hay algunos que tienen mayor proporción de gasto militar, como puede ser el caso de Arabia Saudita, como el caso de Libia, pero siempre muy lejos del caso de Corea del Norte, que estamos hablando de un 25%. En realidad, para resumir, en este contexto geopolítico actual, con el espacio que están ocupando nuevamente las armas nucleares, que han dejado de ser un tabú, la utilización por parte de Rusia de la disuasión nuclear, es un caldo de cultivo para estas ambiciones desmesuradas y estos orgullos nacionales, como es el caso de Kim Jong-un. O sea, sabemos lo que pasó y lo que va a seguir pasando en el Consejo de Seguridad. Y si se diera una carrera armamentística, estaríamos viviendo en un mundo muchísimo, muchísimo más frágil. La única solución es la abolición de las armas nucleares, la adhesión al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares del 2017, pero esto implicaría una decisión política muy fuerte por parte de los Estados Nucleares, no estamos hablando de Corea del Norte, sino aquellos Estados Nucleares que tienen este derecho de posesión de armas nucleares por el Tratado de No Proliferación. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.